¿Qué tal queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente el Pastor Quillonu para poder platicar con ustedes del máximo poder que Dios ha dado al hombre que es el poder de la oración. Sin duda alguna vivimos en época de mucho temor, angustia. Tememos contagiarnos, tememos enfermarnos, tememos una crisis económica, tememos nuestra estima propia puede ser herida, dañada, tememos miedo a la autonomía que pudiéramos tener disminuida, también tenemos miedo sobre nuestra autoestima, inclusive tenemos miedo de morir. Miedos que tienen un tratamiento, un tratamiento de vecino. Sí, hay 3500 promesas de Dios que quitan el miedo, pero necesitas ser acompañadas y quieres tenerlas para ti, acompañada de la fe en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y es que hay que darnos tiempo para cultivar la fe, para que Dios sea el foco central de nuestra vida y nuestra vida se convierta en el desarrollo sencillo de su voluntad. Esta noche vamos a platicar con dos jovencitos que nos contarán sus anécdotas de oración en cosas sencillas, porque Dios manifiesta su gracia y su poder en los detalles de cada día, para que tú no tengas miedo y confíes en el Dios de lo imposible. Tu Dios y mi Dios. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Un Momento de Paz Estudios Dios Jesucristo Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turben ni tengan miedo. No se turben ni tengan miedo. Es la gran promesa que nos da paz cuando Él está al control de nuestra vida, aun en los pequeños detalles, los detalles de cada día, allí es donde se manifiesta nuestra fe y Dios desarrolla y se goza de acompañarnos con los pequeños problemas de la vida. Esta noche vamos a platicar con Aldrich Ramírez Jael García, dos jovencitos dispuestos a compartir con ustedes sus aventuras de fe en oración. Y bueno, vamos a pedirles que nos digan algo de ustedes para que nos familiaricemos. Bueno, yo soy Aldrich Ramírez, tengo 14 años y curso tercero de secundario. Bien. Yo soy Jael Anadis García, curso primero de preparatoria y también tengo 14 años. Excelente. Jovencitos, pero por experiencia ustedes han aprendido, no solo de teoría, sino en verdad han vivido momentos donde Dios ha manifestado un chispazo en sus mentes, en sus corazones, como diciendo, aquí estoy, estoy cerca de ti, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Digámoslo así, a vuelta de una escencilia oración. Una oración de esto. Cuéntanos, ¿qué ha llegado a ser la oración para ustedes? Como jóvenes, ¿qué es la oración? Pues, para mí ha sido un momento en el que podemos acercarnos a Dios y contarle, pues, nuestro, por ejemplo, podemos contarle cómo ha sido nuestro día, nuestros agradecimientos, por qué estamos agradecidos con Él en ese día y, pues, que deseamos que Él haga por nosotros. Esta es una conversación íntima, sí, es una conversación íntima, donde uno, digámoslo así, habla a Él, pero también Él te habla, ¿no? Sí. Y es ahí, de doble día, donde a veces estamos tan desesperados que no escuchamos lo que Él nos tiene que decir. Y cuando uno tiene que elegir entre hablarle a Dios o escuchar a Dios, ¿cuál creen ustedes que sea lo más importante? ¿Escuchar a Dios? Definitivamente, ¿verdad? Porque Dios sí sabe lo que te pasa, pero tú no sabes, muchas veces, dónde Dios te quiere guiar. Y como Él ve las cosas desde otro punto de vista, puede guiarte mucho mejor. Cuéntanos, ¿qué es la oración para ti? Pues, para mí es como la forma en la que puedo conectarme con Él, como decía Aldrich, platicar con Él. Y como usted mencionaba también anteriormente, es la única forma en la que yo puedo como encontrar cuál es mi camino, cuál es mi propósito aquí en este mundo. y pues también la única forma en la que puedo tener, pues no poder, pero llenarme de la fuerza de Dios para enfrentar las cosas de esta vida. Gracias, qué bonito, de verdad, qué interesante lo que ustedes han dicho. La conexión con Dios te da significado y propósito en la vida. Hay mucha gente que anda con un vacío existencial terrible. Yo he conocido personas, dos de ellas cuando menos, que terminaron suicidándose, porque no tenían nada, prefirieron morir. Pensaron que quizás la muerte era mejor que la vida. Fueron engañados. Pero con Dios a tu lado, mediante la oración, tienes un propósito de vivir. Dios, la vida tiene un sentido, una dirección. Y cuéntenos algunas anécdotas de oración que sean más que teoría, una experiencia con Dios. Adri, cuéntenos una experiencia con Dios en oración. Bueno, pues, esto pasó más o menos hace unos cinco años. Este, yo venía regresando de McAllen con mis papás. Este, veníamos y cuando, pues, ya habíamos pasado la frontera, regresamos. Y, este, nos paramos ahí en la aduana para... Mi papá se paró para pagar los impuestos. Entonces, pues, nos paramos. Él se bajó, fue a preguntar, este, dónde o... Sí, dónde se pagaban los impuestos. Pero le dijeron, no, aquí, pues, no tiene que pagar nada. Y, pues, entonces, este, él se regresó. Se subió y, pues, seguimos nuestro camino. Este, ya habíamos pasado Reynosta. Reynosta y, este, mi papá le dijo a mi mamá, oye, ¿has visto mi cartera? Y, este, mi mamá le dijo, no, tú la agarraste. Y, este, pues, entre los tres, la empezamos a buscar, a buscar, a buscar. Y, no, no la encontramos. Y, este, mi papá... Y, pues, en ese momento, este, mi papá se acordó. Ah, este, yo me acuerdo, la puse aquí en la guantera de mi puerta, de mi lado. Se me debe haber caído cuando nos paramos ahí en la aduana. Y, pues, entonces, mi mamá le dice, ah, sí, es posible. Y, pues, retornamos y ahí nos orillamos. Y, ahí, este, empezamos a orar. Señor, nosotros sabemos que tú tienes poder para que nadie vea esa cartera. Este, si es tu voluntad, que, por favor, nadie la tome, nadie la vea. Y, que cuando nosotros lleguemos, no, pues, siga ahí. Esta cartera, pues, tenía todo lo de mi papá, dinero, tarjetas, documentación. Y, pues, era muy importante. Entonces, pues, nos regresamos, este, llegamos a la aduana. Y, justo ahí había un carro estacionado. Ya estaba saliendo. Y, pues, mi papá se va acercando en el carro. Y, pues, divisa allá, a lo lejos, un bulto negro. Y, pues, dice, ah, ¿qué es eso? Este, y, pues, se para, se baja. Y, cuando se acerca, era la cartera. Y, pues, la recogió y, pues, ya nos regresamos y, pues, le dimos gracias a Dios. Amén. Y, había pasado como una hora de que nos habíamos parado. Absolutamente extraño que en una hora nadie se había convenido a bajar por la cartera. Es motor, tu papá lo miró a la distancia. Y era, supongo, negrita, contrastaba con el pavimento donde estuviera. Y, ahí estaba la cartera. Nadie lo había tomado. Justo tal cual tú o tu familia había orado. Que si era la voluntad de Dios, y fue la voluntad de Dios. Sí, sí, sí. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y, a veces, no entendemos su voluntad, ¿no es cierto? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran encontrado la cartera? Pues, seguramente, nos hubiéramos puesto tristes, este, nos hubiéramos, hasta incluso molestado, preguntado por qué, señor, era muy importante. Este, nos tomaría mucho tiempo recuperar todo lo que había en esta cartera. O sea, no solo es el asunto monetario, sino que, por las identificaciones y las tarjetas, los peligros que pudieran tener. Dios es grande, en gran manera. Así, podemos confiar en el Dios de lo imposible, en los pequeños detalles del diario vivir, depositando nuestra confianza completa en su buena voluntad, agradable y perfecta. Jaiel, cuéntanos otra historia, una historia que nos pueda afrontar en nuestra fe del Dios de lo imposible. Bueno, pues, yo les quiero contar más que nada de cómo fue mi experiencia de oración en esta, pues, en el periodo de tiempo que estuvimos en cuarentena. Desde pequeña, pues, yo siempre, pues, orado, nací en una familia cristiana, mi mamá, pues, nunca me obligó a orar, pero siempre, pues, me pidió, hijita, por favor, hora antes de dormir, y siempre lo hice, pero hasta algún momento yo creo que se convirtió simplemente en un hábito, no tenía un significado para mí al principio. O sea, lo hacemos mecánicamente, como parte de los hábitos que tenemos, que son buenos hábitos, pero le faltaba algo, ¿no? Sí, no era culpa de Dios, obviamente, que yo no estuviera sintiendo a su espíritu, sino que quizás Dios, bueno, yo estaba haciendo algo mal en ese momento, y, pues, bueno, en la cuarentena fue cuando empecé a descubrir un poco más acerca de lo que Dios quería para mí a través de la oración, y me hizo, pues, sensible a su voz a través de la oración. Y, pues, en un momento de la cuarentena, como muchos, pues, yo me sentí muy triste, me sentí desanimada, hasta un cierto punto, pues, como que empecé a dudar un poquito, ¿no? ¿Será que Dios está aquí? ¿Será que Dios está en mi vida? Como que empecé a dudar de algunas cosas, y, pues, sentí la necesidad de orar, pero, pues, de una forma diferente, buscando sinceramente a Dios con todo mi corazón, además de que empecé a leer, pues, mi Biblia, y eso, claro, los testimonios de diferentes personajes que también, pues, tenían su fe puesta en la oración. Y, pues, yo empecé a orar por bastante tiempo, yo no le pedía nada a Dios en específico, en realidad hasta me sentía un poco avergonzada como de pedirle algo a Dios, porque no me hacía falta nada. En ese momento siento que Dios siempre ha cuidado de mí y me ha dado todo lo que necesito. Y, más que todo, perdón, es que te sentías sin significado, en cierta manera, querías tener tu presencia, algo vivo, ¿no? Sí, quería saber cuál era mi propósito, y además me impactó muchísimo la vida de Pablo, en ese momento la estábamos leyendo, y, pues, ver todo el propósito que Dios tenía para su vida, y yo decía, ay, ¿yo será que tengo también un propósito? Y, pues, por eso sentí la necesidad de orar, y, pues, le pedí a Dios simplemente que se manifestara en mi vida, que me mostrara que Él estaba, pues, conmigo, y, pues... Entonces, terminando la cuarentena, pues, yo sentí su presencia. Él, pues, a través de muchas formas me mostró que estaba allí, a través de amigos que me escribieron, en las clases también, maestros que nos hablaron de Dios, y, pues, todo eso me animó. Y, pues, así por terminar la cuarentena, pues, fue el inicio de curso, ¿no? Y, pues, yo tenía que pagar la escuela. Entonces, mi mamá me pidió que, pues, buscara una forma de, pues, emprender algo. Todos los veranos y semanas y yo buscamos la manera de emprender, de buscar algo que hacer para, pues, para tener nuestros recursos también. Y, pues, en ese momento surgió la oportunidad de vender productos de una marca. Y yo le ofrecía todas las conocidas de mi mamá y así. Y, pues, en eso una persona me escribió. Y me dijo, yo no necesito nada de tus productos por ahora, pero quisiera hablar contigo y quisiera saber si estarías dispuesta a aceptar un donativo. Y, pues, yo en ese momento también oré, dice Dios, es tu voluntad que yo acepte esto. Y, pues, yo le respondí, pues, yo obviamente no le quería pedir esto, pero si Dios puso en su corazón que me diera este donativo, pues, yo con mucho gusto lo acepto. Entonces, me llamó a ir a su casa un día viernes y, pues, corriendo nos fuimos porque estábamos apresurados con los preparativos para el sábado. Pero llegué con ella y llegando me dio un sobre. Y yo no lo abrí en ese momento, yo lo sentí gordo, pero yo pensé que tenía alguna carta o algo así. Y ella me comentó que hace un tiempo ella había pedido una oración que le permitiera cerrar un negocio importante. Y él le iba a dar una parte de ese dinero que iba a obtener a un estudiante. Entonces, ella había estado en oración pidiéndole que le mostrara quién era esa persona. Y justamente en esos días, pues, yo le escribí. Y ella me dice, como tú me dijiste que si Dios le puso en su corazón, yo sentí que eras tú. Entonces, pues, yo me sentí muy halagada de que, pues, ella hubiera sentido eso. Y definitivamente Dios unió las oraciones, mis oraciones con las de ella. Y se manifestó, pues, de una forma milagrosa en mi vida. Y más que nada para mí significó que Él estaba conmigo, que Él estaba dirigiendo mi vida. Y que estaba al pendiente de mí. Pues, obviamente, Dios es el Dios del universo. Hay tantas personas que oran. Pero, pues, en ese momento Dios escuchó mis oraciones y estuvo al pendiente de que yo iba a entrar a la escuela. Que necesitaba recursos para eso. Y me entregó a través de esta persona diez mil pesos que sirvieron para mi colegiatura. Y, pues, claro, esto es otro gran gusto. Mientras tú estabas platicando tu historia de cómo Dios conecta a las personas cuando oran. Dios conecta a las personas entre ellas. Por ejemplo, cuando Pablo oraba, porque, digamos, tuvo la conversión camino a Damasco. Y Dios le mostró, mira, va a venir un hombre, Ananías. Y Ananías le dijo, mira, vas a ir a ver a otro, a Pablo, a Saulo. O sea, los conectó mucho. Lo mismo hizo con Cornelio y también con Pedro. Nota que Dios nos está uniendo en oración, queridos. Dios nos está queriendo unir en oración. Mientras tú oras por dar, otros oran por recibir. Noten, qué maravilloso plan de Dios. Dios es enormemente maravilloso. Pablo le llama la multiforme gracia de Dios. Sus riquezas son inmensurables. Qué bonito, me encanta tu historia, me encanta tu historia. Por eso debemos confiar en el Dios de lo imposible. Él está vivo, no lo creamos, no lo imaginamos, no es un mito, no es una leyenda. Él es nuestro creador y redentor. Podemos confiar en Él. Ora al Señor y Él hará milagros cuando lo haces con fe y sinceridad. Por eso invitamos también a que en este programa acostumbramos a orar por sus pedidos de oración y sus agradecimientos. Así que hacemos público para que otras personas también se unan a nuestro club, a nuestro grupo de oración. Y quizás no conocemos los nombres de todos los que oran por ustedes, pero sí oramos. Especialmente hay un grupo de las guerreras de la oración que se dedican con alma, cuerpo y espíritu. Digámoslo así, a orar fervientemente por sus pedidos de oración, por sus agradecimientos. Yo mismo lo hago y lo hago con mucho gusto. Y no solamente pasándolo nombre por nombre, sino orando por aquellas personas que piden oración y aquellas personas que reciben esa oración. Es un círculo de beneficencia que llena la vida de alegría y de gozo. Por eso escribe tus pedidos de oración. Y también formaremos este grupo de tal manera que la gloria de Dios brille en el mundo. Y aún Satanás con toda su hueste podrá traspasar los linderos que los ángeles ponen a aquellos que oran con fe. En día pues sus pedidos y agradecimientos al programa. Mientras, Adri nos cuenta la última historia que nos va a contar estos dos jovencitos maravillosos. Bueno, pues a mí siempre, siempre me han gustado los animales. Desde chiquito yo he crecido con perros en mi casa. Y pues tristemente varios los he perdido. Nosotros tenemos un patio delantero bastante extenso. Y nosotros siempre que tenemos el mismo problema. Siempre que vamos a salir por el portón lo tenemos que abrir. Y siempre, siempre los perros corren a salirse. Y pues varias veces sí se han salido y pues a veces han regresado y pues a veces no. Y pues una de esas veces fue, este, ahora mismo, ahora recientemente, este, hace unos dos meses que todavía estamos en clases virtuales. Este, yo estaba en mis clases. Este, mi papá iba a salir al trabajo. Y este, y pues normalmente nosotros cuando, cuando vamos a salir los encerramos en, en un patio interior que tenemos. Y pues no sé por qué, pero a mis papás se les olvidó encerrarlos. Y entonces pues mi papá abre el portón, va saliendo. Y este, escucho desde la cocina a mi mamá gritando. ¡Ay, Adri! ¡Caldre! ¡Corre! ¡Los perros se salen! Y pues ahí yo descalzo, yo en el sofá, ahí me levanto. Y pues corriendo me voy, así mismo descalzo, a perseguir a los perros. Ahí se van, tenemos un gran danés negro. ¡Enorme, verdad! Sí, grandotes. Y este, y un, y un cachorro de, de este, de, de una cruza de un pastor alemán y un pastor belga. Y pues ahí voy atrás de ellos. Este, mi mamá llamó al señor que nos ayuda con la jardinería. Este, pero ahí yo voy corriendo y se meten a, a un terreno que colinda con el nuestro que es de un vivero. Y pues ahí todo enfangado y yo corriendo y ellos ahí, ahí pues huyendo. Y pues al final pues este, me caí, pues ahí me caí, me, este, me, me estampé con el lodo. Y pues ahí los perros se fueron y ya mi mamá me dijo, ah, ya déjalo, este, ya no los puedes seguir. Pues ahí yo todo desanimado, ahí me regreso a mi casa. Este, pues llego, pues me cambio de ropa y pues me arrodillo ahí al lado de mi cama y oro. Señor, tú sabes dónde están los perros. Tú tienes el poder para hacerlos regresar. Porque yo tenía en mente, este, como, como Dios hizo que los animales caminaran al arca. Así pues podía igual traerlos a los perros de regreso. Y pues seguí en mis clases, este, aún nací un poco desanimado. Y pues ahí después de unas tres horas escucho ahí unos ladridos que se parecían a los de mi perro, de los de mi grandanés. Y pues digo, ah, qué curiosos se parecen a los ladridos de, de Argos, que así se llama mi grandanés. Y este, y pues no le presté mucha importancia en el momento. Después llega mi mamá y dice, corre Aldri, corre, ponte unos zapatos, corre, porque ahí, 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 este, están los perros. Y yo le digo, mamá, ¿cómo sabes que son? Sí, ahí está Argos, corre, levántate, vamos. Y pues ahí me levanto, agarramos las correas y pues ahí fuimos por ellos. Y efectivamente ahí estaban peleándose con otro perro. El grandote ahí, él, él es muy peleonero. Él, este, el, el perro que se encuentra ahí le forma su bronca. Y pues como el, el pastor alemán es muy chiquito, pues, este, pues ahí siguiendo al, al grande ahí ladrando, haciendo lo que puede. Y pues afortunadamente, pues, y gracias a Dios los pudimos agarrar y pues igual gracias a Dios no, no hubo problema. No hubo problema, así como Dios contestó exactamente la oración con tu fe sencilla orando a Dios. Entonces, ciertamente a veces hemos perdido algunos objetos, los encontramos. Y, y esto de animales, bueno, tienen un instinto y pueden regresar, pero lo curioso es que no se pelearon con otro, aunque estaban a punto de pelear, ¿verdad? Sí, lo curioso es que en frente de, de mi casa hay un fraccionamiento que, pues, tiene como siete perros ahí de diferentes casas. Y pues, siempre que mis perros se escapan, pues, ahí los podemos agarrar porque se pelean con todos. Pero casualmente, ¿no? El, este, este perro con el que se estaban peleando había llegado con unos trabajadores de ahí, de hierro. Sí, pues, probablemente atrajo la atención del perro y ya no fue más adelante, ¿no? Todo eso son detalles que nos dejan ver que Dios está ahí, que está al control de los pequeños detalles de la vida. Y ahí debemos empezar, porque la oración no es para los grandes problemas de la vida, es para los pequeños problemas de la vida que nos comunica que Dios está con nosotros y que no tengamos miedo. El miedo se ha vuelto más, o sea, peor que la pandemia. El miedo carcome la vida y, digámoslo así, aplasta nuestra manera, nuestra existencia prácticamente. Por eso invitamos a que nos envíen sus pedidos de oración y también sus agradecimientos para que juntos podamos orar por ellos. No solo en el programa, sino fuera del programa, estaremos orando cada día por sus peticiones. Mientras, escuchemos un precioso canto que nos inspirará a buscar a Dios en oración. Mientras, escuchemos un precioso canto que nos inspirará a buscar a Dios en oración. Junto a mí. Junto a mí. Puedo orar donde quiera que esté. Dios te habrá. De Israel. Cristo, ayúdame a creer. Toca mi corazón, perdido a tus pies. Cristo, hoy aumenta mi fe. Escucha mi oración, no me dejes caer. Sé, tú estás junto a mí. Sé, tú estás junto a mí. Dios te habrá. Dios te habrá. estado aquí en oración, sonido a mi lugar. Cristo, ayúdame a creer. Toca mi corazón, rendido a tus pies. Cristo, hoy aumenta mi fe. Escucha mi oración, no me dejes caer No me dejes caer Mi protección por toda la familia y por las bendiciones recibidas Gracias a Dios por su infinita misericordia Pues nos líemos contigo para alabar a Dios por lo bueno que has sido Por la vida que tenemos cada día Susan Mo dice Pido oren por una sobrina Y agradezco a todos ustedes por orar por mi Ya gracias a Dios estoy mejor de salud Bendiciones a todos Un abrazo para ti Susan Que Dios siga recuperándote Y vamos a estar orando por tu sobrina Ana María Jiménez Oración por mi hija Claro que si Ana María Por tu hijita vamos a estar orando constantemente Y no la vamos a dejar Marina Sánchez Pido oración por Eduardo Calca Que se encuentra enferma Claro Marina nos unimos a ti por Eduardo Aristeo Galicia Por mi salud tengo estudios Estamos en espera con el poder de nuestro Dios Todo salga bien Todo ayuda bien a los que aman a Dios Confía en él y él hará Aristeo Blanca Verdugo Pido que oren por mi sobrina Romina De tres meses Por su salud Vamos a estar orando por esta bebé De tres meses Blanca Lourdes Suilma López Pido Oren por mi salud Y por mi familia Desde luego que sí Lourdes Estaremos orando por tu familia Y por tu salud Yesenia Guade Petición social para mis hijos Gracias También Yesenia No los dejaremos en oración Ana Hernández Y Olga Yadira Por problemas de salud Oraremos por ellas Dilan Fuentes Fuentes Demos gracias a nuestro creador Y pido oración por mi familia Fuentes Chayker Desde Oaxaca Vamos a estar orando Dilan Por esta petición Les pido que oren por mi hijo Irving Para que vuelva a la iglesia Y por su matrimonio Que su matrimonio se restaure Desde luego Estaremos orando por Irving Nayide Salabarria Miranda Por favor Se pide con urgencia Lo siguiente Apoyo para interceder Por la niña Jade Anaí De tan solo 4 años Que se cayó de un caso Con manteca caliente Y fue llevada por sus padres Al hospital de Morelia Y allí la trasladaron A Galveston Por su gravedad Al hospital Para niños de Texas Para niños de Texas Está quemada El 95% De su cuerpo Y está sufriendo mucho Sus padres son originarios De Marabatío Vamos a unirnos en oración En oración por esta niña Queridos Vamos a unirnos Porque dando Porque dando Es como recibimos Hijo Néstor Hijo Néstor Humberto Sara Temecía Está pasando por problemas De depresión Esto es importante Y no lo vamos a dejar Fanny Elidia Gutiérrez Por favor pido oración Por mi familia Mis hijos Mis nietos La familia Gutiérrez Hernández Mis hijos Yomareli Y su hijo Menito Claro que sí Ashley Y su esposa Su hijo Itán Brisa Y sus cinco hijos Por todos ellos Elidia Nombre por nombre Vamos a estar orando Elena Cholpi Dice Gracias a Dios Por todo lo que me cuida Y a mi familia Y a mí Cuida a nuestros seres queridos Amén Elena Rita Patiño Por mi nieta Sofía Problemas con su madre Vamos a estar orando Por esta situación familiar Aurelia Nolasco González Pido oración Por la salud De la familia Nolasco González Y Gutiérrez Nolasco Ya que están pasando Por el proceso Del COVID Comprendo Y vamos a estar orando También por Aurelia Por esta familia Nolasco González Gutiérrez Jacqueline Gutiérrez Desde Veracruz Un agradecimiento especial Porque hace un año Estuve muy enferma Por mucho tiempo Pero con mucha oración Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Amén A las guerreras de oración Pido oración Por todas las que padecen Enfermedad Dios les bendiga En este hermoso Ministerio Sí que lo es Y únete a nosotros Para que oremos Los unos por los otros Elena López En este hermoso Claro que siguen Familia Medina Medina Grajales Los tenemos presentes Juvenal Toledo Buenas noches Excelente programa Le pido por favor Que oren por mi esposo Y mis hijos Para que camine pronto Rosa María Buenas noches Agradezco a Dios Por su utilidad Y protección Para toda mi familia Y por las bendiciones Abundantes recibidas Gracias a Dios Por su infinita misericordia Amén Adán Sánchez Doy gracias a Dios Porque en la campaña De recolección Dios ha consultado oraciones Pues se ha recibido Donativos muy generosos Amén Que sea usado Para la gloria de Dios Martínez de la Torre Veracruz Nos gusta mucho este programa Fortalece nuestra fe Por los testimonios Amén Gloria a Dios Ángela Ángela Perdón Ambrís Dios los bendiga Y los cuide Le pido oración Por mis hijos Y mi esposo Que Dios les transforme Su corazón En uno bueno Yo creo que todos Meditamos transformar Nuestros corazones Porque a veces Nos conformamos A este mundo Vamos a pedirle a Dios Por esos cambios Que todos meditamos ¿Quién quiere orar? Vamos a orar los dos ¿Los dos? Ok, perfecto Adelante Vamos a orar queridos Te invitamos a impinar Su rostro Para que juntos Oremos Al Dios De lo imposible Padre Nuestro que estás en los cielos Tú seas propicio Y hagas tu santa voluntad Con estas personas Síguenos bendiciendo Y síguenos cuidando En el resto de la noche En el nombre de Jesús Amén Y a través de este programa Que por favor Que por favor Que alcances Los corazones De las personas Que están Escuchando Estos testimonios Que tú adecuentes Que tú adecuentes Que tú adecuentes Y que tú adecuentes Este programa Para alcanzar Las vidas Que tú quieres Alcantar Que estés Alcantiente De la necesidad De tus hijos Que nos daremos Que tú nos amas Y que siempre No se escuchen Y que tú adecuentes Y que tú adecuentes Y que tú adecuentes Y que tú adecuentes En nuestra vida En nuestra vida Ayúdanos a A poder Estar sentidos A tus hijos Y a ser guiados Por tu espíritu Gracias por todas Las predicciones Que nos das Y por siempre A través de Bueno De diferentes formas Nos demostras Que estás presente En nuestra En el nombre de Jesús Amén Gracias 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 Y la paz Que sobrepasa Todo el pequeñito Guardará Vuestro corazón En vueltos pensamientos En Cristo Jesús Que Dios les bendiga Hasta la próxima semana En Cristo Jesús